Bueno, entonces, continuando con esta observación, entonces, cuando nosotros queremos verificar que una proposición con un cuantificador existencial, como es el caso de las proposiciones 1 y 4, sea verdadera, entonces lo que necesitamos, perdón, que sea verdadera, sería como en el caso 1, se resume en encontrar el valor que hace que sea verdadero. En cambio, verificar que sea falsa implica prácticamente descartar todos los valores o verificar que ningún valor hace que se cumple esta proposición que está adentro. Entonces, vamos a ver. Ahora, esto por un lado. Ahora, verificar que una proposición con cuantificador universal sea verdadera, implica verificar que para todo se cumpla. Para todo valor se cumple. Y verificar que sea falsa. Consiste en encontrar un valor para el que no se cumpla. Que es lo que en matemáticas se llama comúnmente contra ejemplo. Entonces, siempre que digamos contra ejemplo, estamos hablando de ese valor en específico que hace que una proposición que tiene un para todo hace que no se cumpla y por lo tanto toda la proposición se vuelve falsa. Entonces, si yo digo para todo x se cumple esto y usted encuentra un contra ejemplo, eso significa que es falsa. Ahora bien, y resulta que hay un par de propiedades. Y vamos a analizarlo desde el sentido del punto de vista lógico, porque como esto no lo vamos a evaluar tanto a detalle, vamos a analizarlo más que todo desde un punto de vista lógico. Si yo digo que para todo x se cumple p de x si suponemos que esto es cierto, entonces, si para todo x se cumple, estamos de acuerdo que esto implica lógicamente, o sea que es una tautología esta implicación, que existe un x para el que se cumpla p de x. Estamos de acuerdo que si se cumple para todos, existe uno para el que se cumple. Tiene bastante sentido desde un punto de vista lógico. Entonces, esta es una propiedad que se cumple. Si tenemos el cuantificador de para todo, eso implica, lógicamente, que existe un x para el que p de x se cumple. Ahora veamos que el recíproco no es cierto, es decir, si yo tengo que existe un valor de x, no necesariamente significa que para todo se va a cumplir. Entonces, hay que tener cuidado, y eso lo voy a poner aquí, que existe un valor de x para que p de x se cumple, no implica, y lo hago así tachándola, la implicación, que para todo x se cumpla p de x. Entonces, hago esta aclaración porque muy comúnmente, en el momento que hagamos demostraciones, esta y esta sea una idea tentadora la mayoría de las veces, pero va a ser, va a ser falsa. Así que, hay que tener cuidado con esta implicación, porque no es verdadera, no es cierta. Bueno, de hecho, si ya lo tacho aquí, ya se vuelve verdadera, pero bueno, creo que se me ha entendido lo que quería decir. Ok. Ahora, vamos a analizar en términos de símbolos, lo que he dicho, a partir de este punto. Entre este punto y este otro, dije algo muy interesante. Verificar que una proposición, con un cuantificador existencial, sea falsa, implica verificar que no se cumple para ningún valor. Entonces, en términos de símbolos, lo que estoy diciendo ahí es que, vamos a ver, que exista x, tal que p de x sea verdadera, es lógicamente equivalente, a que, perdón, la negación de esto, es lógicamente equivalente, a que existe, a que para todo x, yo tenga, no p de x. entonces, tenemos esta propiedad, si yo estoy negando una proposición que contiene una existencia, si estoy diciendo que no existe, eso es equivalente a, que, para todo x, no se cumpla la proposición p. y similarmente, si yo lo hago al revés, si yo digo que no es cierto que, para todo x, se cumple p de x, esto es equivalente, a decir que, existe un x, para el que, no se cumple p de x. Entonces, dicho en palabras, suena bastante lógico, pero, por eso lo quería decir así, con, con los símbolos, para que nosotros nos vayamos, acostumbrando, tanto a la forma simbólica, y a la forma de leerlo. Entonces, como les digo, esta parte no va a entrar de lleno, en el contenido de la unidad, pero como lo vamos a estar utilizando, conviene empezar a tratarlo. Entonces, vean que, básicamente, con estas dos, hay como una especie de regla de negación, de cuantificadores. No sé cómo se llama exactamente, no revisé si tiene un nombre, pero es como una regla de negación, de proposiciones, cuantificadas. Y es como una especie de, leyes de De Morgan, si lo piensan de esa manera, porque, para meter esta negación, adentro con la proposición p de x, yo tengo como, que cambiar el símbolo, en lugar de existe, para todo. Y viceversa, si yo tengo la negación del para todo, para poder meter esa negación, con la proposición p, yo tengo que cambiar el signo, de para todo a existe. Entonces, es como una especie de ley de De Morgan, para, para cómo se llama, proposiciones cuantificadas. Y hay estas, si es sumamente importante, que no las vayan a olvidar, y que esas las tengan bastante a mano, aunque no vengan en la prueba, y la razón es que, muchas veces, en la siguiente unidad, cuando ya hablemos de conjuntos, vamos a tener situaciones, en las que nosotros vamos a, ver si, o queremos probar, que, un elemento, no está en un conjunto. no está en un conjunto. Entonces, algunas veces, vamos a tener que probar, que no existe, un elemento en el conjunto, que cumpla tales propiedades. y en otro, vamos a querer probar, de que no es cierto, que está, en, en todo un grupo de conjuntos. Entonces, eso solamente adelantándoles, así que, estas, es sumamente importante recordarlas, y analizarlas, así que necesito preguntarles, si hay alguna duda, con respecto a, estas últimas propiedades que vimos. ok, permítame, creo que no hay dudas al respecto, entonces, con lo que corresponde a, esta primera, este primer encuentro con cuantificadores, creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Voy a analizar, si, si es sumamente necesario, practicar algo adicional, que lo veamos después de la pruebita, como igual, todo esto es para la tercera unidad, no, hay mucho problema, con verlo después. Pero lo voy a analizar, lo que sí les recomiendo yo, es que, luego de la prueba, luego de que ya, refresquen su mente, de todo lo que van, van, han estado estudiando, y van a estudiar el fin de semana, si les recomiendo, que les den una lectura, más o menos rápida, a la sección 2.4, y 2.5. Igual, como les digo, todas esas, esas secciones, vamos a estarlas revisando, y nos vamos a detener, en cada detalle que haga falta, en la tercera unidad, pero si es bastante saludable, que lo, que lo vayan leyendo. Y lo de hoy, no es de la tercera unidad exactamente, es de la segunda, pero no lo vamos a evaluar, porque se necesita, pienso yo, que se puede evaluar suficientemente bien, en la tercera. Así que, es como una híbrido, por el, especie, una especie de híbrido, por decirlo así. Y pues, esto sí le sirve, para la tarea 2.4, porque, como les había escrito en la prueba, perdón, en la tarea, que, lo que les pido, es que me entreguen, tres secciones completas. Les doy ejercicios, de cuatro secciones, ustedes, con que me entreguen, tres secciones, esa es su tarea. Entonces, ahí quedan, a criterio de ustedes. Pero, esto sería el contenido, para que hagan, esa, esa tarea, de la 2.4. Vamos a ver. Lee, la prueba sigue, va a ser como la, que hicimos la vez pasada, de una hora de duración, o a cambiar. Sí, yo pienso que sí va a ser la misma, la misma duración. probablemente, de un poco más de chance. Pero, sí va a ser, no sé si la vamos a empezar igual, vamos a empezar a las dos, y probablemente, les dé, un poco más de chance. Lo que voy a intentar hacer, es, es coordinar con lo de las tres, para no tener que salirme, de la reunión en específico, sino solamente, estar aquí, por cualquier duda, y que los de las tres, cuando ya sea la hora, lleguen, y así les puedo dar un chance más. Pero sí, esos son detalles, menores, ustedes simplemente, no se preocupen, demasiado, por el tiempo, simplemente, ustedes se tienen que, entrenar, en ese sentido, y no van a tener, exactamente, las dos horas, ejercicios, simplemente, vayan haciendo los ejercicios, que no, no van a ser, cinco, como la vez pasada, van a ser menos. Entonces, usted mentalícese, que, por mucho, necesite, unos 25 minutos, por ejercicio, 20, yo considero que 20, son suficientes, pero, y, más o menos, por ahí, vayan mentalizándose, hacer, cada ejercicio. Y las, y la clase, y las pizarras, pues, voy a intentar, tenerlas lo más pronto posible, o sea, ahorita, ya estoy convirtiendo, mientras está la clase, estoy convirtiendo los videos, así que, yo espero que, a las cuatro, estén subidos. Ok. Y bueno, con respecto a lo que, Helen menciona, tal vez, incluso, les puedo dar, un poco más de chance, para que puedan escanearlo. Entonces, todas esas cuestiones, las voy a estar considerando, para que tengan, un poco más de chance.